Café con Letras recibe a los candidatos del Premio Solianses. Señoras, señores, saludos. Bienvenidos a 54 Noticias. Hoy es jueves, 14 de marzo. Comenzamos. Nueva sesión de un café con letras en la Biblioteca Municipal. Esta sesión contaría con los finalistas de la decimoquinta edición de los Premios Solianses. José Luis Blasco, Ana Castro y Alejandro López Andrada fueron los nominados y estuvieron acompañados por la concejala de Cultura y Antonio Merino, promotor del concurso. En este caso me acompaña aquí Alejandro y tenemos a Ana, la tenemos aquí conectada. Y bueno, también vamos a tener un audio del otro candidato que, mira, muchas veces, pues, bueno, con la ilusión de estar los tres juntos, pero muchas veces, pues, el azar de la vida, las circunstancias, pues han hecho que no puedan estar a unas pruebas médicas. Y bueno, en el caso de José Luis, pues, es que, bueno, ingresado, es verdad, para una intervención y, bueno, pues ha coincidido y tampoco ha podido estar aquí con nosotros, pero sí nos pasó primero un texto, pero él ha querido hacer un audio para que le escuchéis y, bueno, nos va un poco también a presentar. Los escritores presentarían su candidatura con diferentes piezas de sus obras, ante la mirada de los presentes y, tal vez, del jurado. El vocabulario tiene palabras del diccionario de la lengua a las que he dado un nuevo significado. Creo incluso que la Academia de la Lengua debería valorar alguna inclusión en nuestro libro oficial del idioma. El vocabulario tiene también palabras que yo llamo operadas. Como dice Guillermo Feser, la hace el monto armado de victurí para luego, a base de pegamento quirúrgico, volver a reconstruirla cambiando una letra o una sílaba. Ferroviario, según el diccionario, es empleado de ferrocarriles. Pues, por sentido común, si cambiamos la F por una P y escribimos perroviario, lo lógico es que nos estemos refiriendo al chucho del empleado de Renfe. Para la segunda edición del vocabulario, perroviario tendrá otra acepción más. Será chucho callejero que adopta un empleado de ferrocarriles. Otro ejemplo. Según el diccionario, espermatozoide es el gameto masculino destinado a la fecundación del óvulo. Todos sabemos que en el esperma liberado por el hombre, en el órgano reproductor femenino, van muchos espermatozoides, de los que finalmente solo uno de ellos es el que consigue la fecundación del óvulo. En este caso, creo que tiene mucho sentido llamar al que consigue llegar hasta el óvulo espermatozudo, por ser el gameto masculino obstinado en la fecundación del óvulo. Heridas abiertas. Una vez descubierto el fraude. Mi identidad se ha derrumbado. ¿Quién soy yo si mamá no es esa madre? Mi madre. La casa llora. La casa llora. Antes lloraban los lagartos, ¿te acuerdas? Hubo todo un tiempo de cancioncillas y de lantalitos blancos. El lagarto lloraba. La lagarta lloraba. La ratoncita que vivía dentro de una nuez lloraba. No sé si ahora alguien más llora en la casa, aparte de ella. La casa. Seguro que le damos vergüenza. Asco. Ella, que presenció juegos y gritos, amenazas, alergias, vernos crecer, la pérdida de un gato. Estoy convencida de que la que era mi casa llora. Llora porque nos acudiría a todos y nos encerraría como en el ángel exterminador y nosotros seguiríamos con gritos, reproches y puñales. O no diríamos nada, simplemente. Maldeciríamos nuestra biografía como hogar. ¿Portazos? ¿Silencio? No sé si en esta que era mi casa alguien más ha llorado desde que me fui. Tengo entendido por lo que dicen los vecinos y todos los coches que nos devolvieron sanos y salvos a ella que la propia casa llora. La que era mi casa llora y no puedo acariciarla. Fuimos a llevarle arándanos silvestres y agua arcillosa del rincón natal. Pero ese día no pudimos verle. Su salud era delicada. Una semana antes había sufrido la etapa aguda de la enfermedad. Aún recordaba el silbo gris del aire encaminándose por un respirador hacia su tráquea. Oía a los ruiseñores cantando en el barranco de su ojo, según nos dijo luego. Y el frufru de un buitre desplegando su ancho vuelo en medio de su alma tuvo miedo. Nos confesó después aquel mediodía en que pudimos visitarle al fin. Dos meses antes había galopado el virus por la nieve de su cuerpo y aún resistía en su bronquio la raíz del burbujeo insomnio de un motor. No obstante, aún así, se emocionó, lagrimeanto ante nuestro regalo. Agua herrumbrosa y arándanos silvestres. Vivía en Pan Bendito, un piso bajo. De 35 metros, era feliz. Intentó levantarse a despedirnos, pero no pudo. Aún estaba débil. Le costaba sacar palabras fuera. Había en sus ojos un batir de alas, una dulzura de olmo y regaliz. En este acto no faltaron las preguntas que gustosamente respondieron valorando la situación actual de la poesía. Yo quería hacer una pregunta de esto, que yo creo que realmente la poesía no se está acabando, sino que se está reivindicando, o sea, se está reinventando. Sí. Sobre todo con esto de la música, de Raya, y se está abriendo un abanico de música que no es la que era antes, que está dando pie a que con esto al poema lo apliquemos a una música que tenga una base o lo que sea y que también se reivindique la poesía de Simón. Mira, por ejemplo, ahora me ha venido a la cabeza María José Llergo. María José Llergo, su arte es poesía, todo. Es el arte, su música, la voz, sus letras, los paisajes que reivindican la cosa. Esa es poesía, la poesía está ahí, no solamente está en un libro de poema, la poesía está en el arte, en la canción, en la voz, en todo. En el duende, como ya lo decía Lorca, y hay gente que tiene duendes, ¿no? En este caso, pues, Tana es una artista de su categoría, pues yo me siento muy orgulloso de ser paisano de ella, ¿no? Entonces, en la música hay cantautoras, gente joven que están haciendo canciones estupendas, ¿no? Que son poemas, ¿no? El mismo Marguán es cantautor, hace poesía, que para mí eso es más canción que poesía, ¿no? Es como Sabina, Sabina, sus letras son poesía, ¿no? Son poemas, aunque no es poesía, no es poeta, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, que también, y la gente joven tenía ese campo abierto, ¿no? De hacer buena poesía con buena música, ¿no? A unar ambas cosas. Yo creo que los poetas somos como las cucarachas, ¿no? Seremos lo último en desaparecer del mundo, precisamente porque nos agarramos a esa luz que antes mencionaba Alejandro, que nos ofrece la vida, cada uno tendrá su propia luz, se agarrará a algo diferente. Pero resistimos y seremos pocos, pero somos tremendamente fieles. Por eso no me extraña que tus lectores, Alejandro, sean más numerosos en poesía, aunque la comunidad poética sea medianamente pequeña y la poesía no sea un género popular, en el sentido de que mueva grandes masas, más allá de poetas muy señalados. Muchos aplausos para finalizar este acto donde la poesía y el humor competirán por este galardón. Gracias.